Ya es inútil que vuelva lo que fue ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Esta historia de siempre, de un amor y que se fue Y que espero mañana comenzar otra vez Mi rencor y mi temor es que hoy vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar en la cama Si no te nos respondía doña Lloris, claro que se puede Un abrazo para ustedes, con gusto, amigos Aquí en Calizón, te quiero Es la historia de siempre, de un amor y que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor y mi temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar en la cama Gracias, hasta la próxima ¡Gracias!